hola mi gente hermosa una vez más bienvenidos a su canal de filósofo 777 y seguimos conversando sobre el señor álex saab el día de hoy hoy 2 de julio 2020 nuevamente le negaron otro habeas corpus al señor saab y ya se están contando los días para su extradición la corte suprema de justicia negó por segunda vez la solicitud de habeas corpus para la liberación de álex saab considerado por eeuu como testaferro de nicolás maduro una fuente judicial adelantó que el tribunal supremo ya dio a conocer este martes que negó una segunda solicitud de habeas corpus solicitada por álex saab a través de su defensa después de haber negado la primera solicitud a fines de junio para los que no saben qué es un habeas corpus es un mecanismo jurisdiccional donde la persona pide que se examine su detención y de ser posible se le dé la libertad mientras se empieza el proceso de juicio pues le dijeron no señor normalmente cuando se aplica una habeas corpus se le concede una fianza se paga una fianza la persona se va para su casa y queda bajo un régimen de presentación obviamente ese no es el caso del señor saab porque él no vive en cabo verde y si él le concede una habeas corpus lo más seguro es que agarra un avión y se vuela y si se vuela lo va a agarrar la mamá de tarzán por esa razón es que obviamente no le van a conceder a habeas corpus así muevan la plata del mundo la solicitud formal de extradición se realizó a través de la oficina general de la fiscalía general de cabo verde y el proceso también incluirá una solicitud de autorización del ministerio de justicia como lo dijo una fuente del gobierno el proceso de extradición comprende una fase administrativa con la intervención del ministerio de justicia quien puede dar su aprobación o no y una fase judicial que en este caso le corresponde al tribunal de apelaciones de barlovento la segunda instancia en la isla de san vicente que comienza después de la decisión favorable de la solicitud de extradición de ese miembro del gobierno explicó previamente una fuente dada que la detención preventiva de alex saab se ordenó con fines de extradición dos días después de su arresto en la isla de sal mientras fue detenido cuando según el gobierno de venezuela él estaba viajando como su enviado especial estados unidos tenía 18 días para solicitar su extradición por lo tanto la solicitud se hizo a cabo verde antes del final de este periodo que aún podría extenderse a 40 días más alex saab ciudadano colombiano con pasaporte venezolano fue arrestado la noche del 12 de junio sobre la base del orden de arresto internacional emitida por los eeuu una decisión previamente criticada por el abogado defensor eeuu acusa al empresario de negocios corruptos con el gobierno del presidente usurpador nicolás maduro alias el burro de cúcuta el embajador venezolano en cabo verde residente en dakar también argumentó que el arresto del empresario alex saab morán constituye como una violación grave e inaceptable de las reglas de la soberanía y de la no injerencia en asuntos internos de otro país en nombre de venezuela el embajador solicitó que las autoridades judiciales de cabo verde le pongan fin a esta situación ilícita de manera urgente claro ilícito porque en este caso le agarraron a uno de ellos pero si hubiese sido uno de los de la resistencia a no hay si no sería ilegal claro que no era que cuando el embudo la ley del embudo siempre molesta más de uno verdad todo el mundo quiere lo ancho para ellos y lo angosto para los demás bueno ahí la tiene ahí les tocó la ley a cláceras señoras y señores vamos a esperar qué pasa un abrazo rompegotilla para todos si les quiere mucho déjame tu opinión en la caja de comentarios y